Bueno, ya lo comentábamos desde el inicio del programa, el viernes pasado, mediante un decreto, el gobierno federal anunció la ocupación de tres tramos y tres patios de la empresa Ferro Sur en el estado de Veracruz, en el sur de Veracruz, y pues lo cumplió, al poco tiempo estaban efectivos de la Secretaría de Marina ahí ocupando las instalaciones, y tanto el Grupo México, que es dueño de Ferro Sur, como también el Consejo Coordinador Empresarial, expresaron a través de sendos comunicados su preocupación por esta medida. Pero vamos a platicar sobre ella con José Yuste, Pepe Yuste, analista en temas económicos y financieros, columnista de Excélsior y amigo de este espacio informativo. ¿Cómo estás, querido Pepe? Gusto saludarte. Hola, Pascal, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Bien, con gusto de escucharte y deseoso entender qué significa esto, porque me llama la atención de entrada una cosa, que se habla de una ocupación temporal sin decir cuánto tiempo va a durar. Sí, en efecto, Pascal. Lo que significa es la primera ocupación del gobierno en una empresa privada. Es decir, el gobierno sí está ocupando la administración, las ganancias que hubiera de la empresa privada, toda la operación, todo lo está ocupando el gobierno. No te está, no está tomando en efecto, no va a ser el dueño del gobierno. No es una expropiación como las conocemos propiamente, pero incluso esta figura de ocupación temporal está dentro de las leyes de expropiación. Es una ocupación temporal donde dice que después de cinco años tendrán que reflexionar exactamente qué es. Así que esto puede durar perfectamente cinco años donde el gobierno esté ocupando administrativamente y operativamente todo lo de la empresa, que es este, como tú me indicas, esta conexión que es para la entrada del puerto de Coatzacoalcos. Oye, Pepe, he leído también que no puede ser una expropiación porque aquí se trata de una concesión. Es decir, el Estado es dueño de los ferrocarriles, pero concede la operación por un tiempo a empresas privadas. Entonces, tampoco podría tratarse de una expropiación. ¿Qué opinas sobre esto? En efecto, yo creo que hay esa diferencia legal, que es una concesión, pero para el caso, Pascal, lo que estamos viendo, que tú hoy lo escribías, para el caso lo que estamos viendo es parte como si fuera una expropiación. En efecto, la verdad es que sí está tomando, lo grave aquí es que el gobierno está tomando por primera vez en este sexenio una empresa, el control de una empresa, porque concesiones sí puede ser vías de ferrocarril, pero pueden ser también aerolíneas, pueden ser aeropuertos, pueden ser medios de comunicación. Hay muchas concesiones realmente que tú ganaste bajo el Estado de Derecho y que cuando utilizas la utilidad pública, que es el término que se utiliza en la utilidad pública o seguridad nacional, para hacer una suerte de intervención del gobierno, es que realmente ha habido algo muy fuerte, una negociación muy fuerte, incluso mediática, debates, para que llegues hasta allá. Pero en este caso, pues no se veía. Realmente incluso este corredor interescénico que va a ser una obra insignia del presidente López Obrador, pues no tiene ni siquiera trenes. Sí tiene las vías ferroviarias, pero ni siquiera tiene trenes. Entonces, ¿para qué apurarse tanto si ni siquiera tiene los trenes? Sí llama la atención. Bueno, ¿te parece a ti efecto de las prisas? ¿Es una manera de querer evitar el pago del derecho de vía para acabar este proyecto de corredor interoceánico? ¿Cuál puede ser la intención del gobierno al hacer esto? Sí, creo que son dos, Pascal. Fíjate, es interesante lo que estás comentando, porque la intención del gobierno yo creo que es en efecto. A ver, aquí va mi resto para final de sexenio, para que vean que mis obras icónicas, mis obras insignias son lo que más me importa. Pase lo que pase. Después de todos los problemas que ha tenido el Tren Maya, de los sobrecostos enormes de la artenería de Dos Bocas, del aeropuerto Felipe Ángeles que no está funcionando, pues dice, bueno, aún así yo voy con esto, que es mi nueva obra insignia, que es el corredor interoceánico, y para que vean que también voy en serio, que esto lo voy a hacer así. Voy a ocupar la empresa, voy a ocupar Ferro Sur, hago esta ocupación temporal. Yo creo que esa es una señal muy clara de que las obras insignia van a seguir adelante. Y la segunda señal es a fin de sexenio. Pascal, me llama mucho la atención cómo se quedó pasmada el sector privado el viernes, porque no supo exactamente qué hacer frente a lo que tú considerabas ciclos normales que va tomando el poder a finales de sexenio. Un presidente que ya va de salida, va cediendo de alguna manera los poderes a los candidatos presidenciales, y tú ya no haces realmente las grandes obras. Aquí al contrario, vemos un presidente que está reviviendo de alguna manera el poder que hizo, el golpe de poder que hizo con la cancelación de Texcoco, diciendo, ¿saben qué? Sector privado, no creen que me estoy yendo. Estoy haciendo esto para que noten quién sigue al mando. Me llama la atención porque, en efecto, el sector privado, si tú lo notas, Pascal, todo el viernes se quedó callado, se quedó prácticamente pasmado. No sabría exactamente qué hacer. Bueno, me gustaría también hablar contigo respecto de lo que puede provocar esta acción. Ya decíamos que tanto la empresa como el Consejo Coordinador Empresarial condenaron la medida y dijeron que podría llevar a afectar las inversiones en el país, afectar el clima de inversiones. Y como estamos viviendo un momento muy importante, Pepe, en el que México, por el enfrentamiento comercial de Estados Unidos y de China y las nuevas condiciones económicas creadas por la pandemia, parece destinado a beneficiarse de forma muy importante de nuevas inversiones que podrían llegar al país. Estamos conversando con nuestro compañero y amigo Pepe Yuste sobre las implicaciones del decreto del viernes pasado, en el que el gobierno federal anunció la ocupación de tres tramos de ferrocarril y sus respectivos patios en el estado de Veracruz. Pepe, ¿cómo crees que se está leyendo esto en la comunidad de negocios en el extranjero? La comunidad nacional de negocios lo conocimos a través del comunicado del Consejo Coordinador Empresarial, pero aquellos que en otras partes del mundo estarían viendo en México una opción para invertir en el contexto del Nearshoring, ¿cómo estarán viendo esto? Sí, desde luego, Pascal, como bien dices, al interior, ¿cómo lo vieron los empresarios al interior? Como un golpe a la confianza para invertir en México a finales de sexenio, como un golpe a la certeza, a la certidumbre jurídica que debes de tener para invertir. Así lo vio, en efecto, los empresarios de México. ¿Cómo lo vieron en el extranjero? Es interesante. Habrá que ver, México, en efecto, está viviendo un momento importante por el Nearshoring. Las empresas sí se están relocalizando a favor de México. Tú trata de encontrar hoy en día una planta de los celos que están todas ocupadas, sobre todo las de la frontera norte. Bueno, no hay naves industriales. Solo para que veamos este efecto del Nearshoring, que sí está llegando inversión extranjera productiva para ubicarse en México, para producir desde México, exportar a Estados Unidos, pero con la cadena de valor desde nuestro país. Sí está llegando. ¿Cómo va a impactar esto? Todavía no impacta, Pascal, pero desde luego va a ser una mala señal. Cuando se empiece a normar ya la idea y ver exactamente qué pasa, tú lo que necesitas para invertir en cualquier país es certidumbre jurídica de que no te van a estar ocupando temporalmente o expropiando. Y aquí a lo que estás afectando, a lo que estás golpeando, es precisamente la certidumbre jurídica. Así que yo creo que va a ser una señal mala que va a llegar desde luego a la inversión extranjera también. Bueno, y además una señal mala en un corredor que el gobierno federal pretende impulsar un poco en respuesta a lo que está ocurriendo en el norte, en el Bajío, en otras partes del país. El gobierno, yo creo que esto puede ser una buena idea, es decir, que la inversión no se concentre en un solo lugar de México, llevar inversión al sur sureste de la República, que como sabemos es una región que viene marchando de manera muy rezagada económicamente respecto del resto del país. Pero parece que hay el propósito de hacer esto de manera forzada, de manera rápida y sin cuidar los detalles. Fíjate que esto es cierto. Creo que el corredor interoceánico del presidente López Obrador guarda todo el sentido. De hecho, no sé por qué no fue la obra insignia desde el principio de sexenio, se esperó hasta ahora. Y hasta ahora es cuando han lanzado estos, va a tener 10 polos de desarrollo, guarda todo el sentido. No es nuevo el proyecto, desde el plan Puebla-Panamá que traía Fox hasta la fecha, siempre se ha tratado de utilizar el Istmo de Tehuantepec para acortar los tiempos y acortar en efecto el transporte entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. Creo que puede tener realmente toda la realidad del mundo. Lo acaba de presentar la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, no con 10, pero sí con 6 polos de desarrollo. Cada uno de los polos de desarrollo tendría mil millones de dólares, o sea, inversiones fuertes. ¿Cuál es el corazón de este corredor? Sería en efecto precisamente la línea ferroviaria que uniría Salina Cruz, el puerto de Salina Cruz de Oaxaca con el puerto de Coatzacoalcos y sería la línea ferroviaria del tren del Istmo, que sería manejado y operado por la Marina, que es la que está tomando precisamente esta parte de Ferro Sur. Guarda todo el sentido, Pascal, desde luego. Lo que no guarda el sentido son los tiempos. Tú de verdad te vas a animar a invertir cientos de millones de dólares en un polo de desarrollo donde no sabes si te van a cambiar las reglas. Recordemos que este gobierno le cambió las reglas al pasado. Este mismo corredor interoceánico que hoy se llama, se llamaba Zonas Económicas Especiales, y las cambiaron, las congelaron, las quitaron, y después de un par de años las renovaron, ahora llamamos el corredor interoceánico. Entonces, pues obviamente la inversión privada no va a querer entrar en este momento de fin de este año a sabiéndose que le pueden cambiar las reglas para el siguiente. Pues sí, y probablemente por prudencia, digan, lo mejor es esperar a que llegue un nuevo gobierno, especialmente viendo lo que ocurrió desde el viernes pasado, porque parece no haber la comprensión, o yo así lo veo, Pepe, que para que llegue la inversión tiene que haber un clima de inversión. Tiene que haber un clima de inversión que pasa por la certidumbre jurídica, que tú realmente le des reglas para estar en un país por lo menos 20 o 30 años en la inversión, y se anima a invertir muy fuertemente para ese largo plazo que va a tener con instalación de todo lo que sea necesario. Y aquí lo que se empieza a ver, lo que empieza a minar otra vez es la certeza jurídica. Es exactamente, esto puede llegar, no es el caso, pero sí puede llegar a ser un golpe a la confianza, como lo que fue en su momento la cancelación de Texcoco. La cancelación de Texcoco fue eso. Oye, no va a haber certeza jurídica, para en ese caso un proyecto que era de más de 12 mil millones de dólares, que estaba financiado al 70% por el sector privado, hasta 30 años. Así que dices, si no haber esa certeza jurídica, pues yo mejor me espero, sí me gusta México, sí quiero invertir en México, tiene el potencial suficiente por el bloque económico en el que está, pero por lo pronto me espero más. Pues vamos a ver qué ocurre, cómo lo explica hoy el presidente López Obrador, que será uno de los temas seguramente que se abordarán en la conferencia mañanera, y lo estaremos comentando. Querido Pepe, gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo, querido Pascal, muchas gracias. Gracias a Pepe Yuste.